La supuesta mujer que protagonizó un nuevo escándalo de Adame, da a conocer su versión de lo ocurrido. Luego de que la tarde del 25 de enero se comenzaran a viralizar videos de Alfredo Adame en una discusión con un hombre y una mujer, el actor dio detalles de lo ocurrido y comentó en el programa El Chismorreo que tras un incidente vial, él comenzó a reclamarle al sujeto que manejaba por hacerle señales obscenas y todo desencadenó en que la pareja sustrajera su celular y se armara un escándalo en vía pública. Al respecto, ya salió también la versión de la mujer con quien protagonizó esta pelea en plena calle y fue a través de redes sociales que la supuesta chica llamada Maite dio a conocer lo que sucedió con el actor. En su cuenta de Twitter, Maite se identificó como la mujer que peleó con el actor y acusó al actor de haberla golpeado. Hola, yo soy la chica y tengo videos donde el viejo me pega, comenzó a decir. Según la mujer, el pleito comenzó porque Adame se molestó por no haberle cedido el paso a su carro. El señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro, se metió al carro y adentro de él nos amenazó. Lo tengo todo en video, comentó. Tras estas supuestas amenazas, la mujer comenta que comenzó a soltar golpes contra su camioneta. El señor se bajó muy picudo, solo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro. A mí es a la que me pega, y por eso yo le empiezo a pegar. Mi esposo al ver que el señor me estaba pegando, por eso mi esposo le pega. Y el señor no sabe pelear, solo sabe mentar madres. Y claro, yo tengo videos, relató. Algunos internautas le solicitaron a la mujer que subiera los videos y aunque en su cuenta de Twitter no aparece el material, en redes ya circulan nuevos videos de la pelea. Recordemos que en redes comenzaron a comentar que todo pudo verse tratado de unos montachoques. Sin embargo, tanto el actor como la mujer involucrada en la pelea ya dieron a conocer sus versiones.